¿Cómo están? Le damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Paloma le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. Ya están todos preparados para que a continuación el fútbol nos agrade con la propuesta de la jornada. Puma contra Xolo. Mario, ¿qué podemos esperar del cuadro universitario? Este equipo sí que no se priva de nada. El único objetivo es el título en Liga. Que no se le escape. Ojalá tengan suerte. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias. Son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo. Una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Aquí puede haber una oportunidad. Centra y se genera una oportunidad. El centro que queda justo en las manos del arquero. Carangio. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Javier Cortés. Brian Ravelo. Ahí está la pelota de cualquiera. Javier Cortés. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Brian Ravelo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Transporta la pelota a zona de ataque. Cortés. Esa pelota se va, pero ha pegado en el traveseño. Buen momento para quedarse con la pelota, a tocar, 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 Muy buena devolución Se van acercando Viene una oportunidad clara Muy buen balón al vacío Prito Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Rodríguez Ahí toca bien el balón Pérez Buena pelota larga para afuera Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Matías Britos Impresor de peligro Como van tocando el balón Con esto rompe el empate Se viene Sube una nueva atrapada más En las estadísticas Una preguntita Le sacará provecho este córner Damián Pérez Damián Pérez Están sosteniendo muy bien La pelota La guardan La protege bien Tocan La mueven Brian Ravelo Entra el jugador Y pisateca una Brillante Como le ha robado la pelota Limpiamente Javier Cortes Matías Britos Matías Britos Se les acaba de escapar La pelota Javier Cortes Le saca la pelota Que sigue libre La pelota que abandona Y saca de manos Darío Verón Gallardo Matías Britos Le roba la pelota El rival Muy bien Por la defensa Frente al arco Toca Toca Tiki Tantino Y le dio un zapatozo Y viene el zapatozo Pero se va fuera Vamos Mario Echale un vistazo De nuevo Esta enorme atajada Bueno Si ese estuvo gusto Vamos a verla Porque realmente Nos va con placer Ver otra vez Esa gran atajada De este pedazo de arte Abilés Hurtado Quizá por acá Encuentra la oportunidad Aquí hay opción Gross Con ese centro Una entrada Fantástica Que termina en córner Brian Ravillo Pablo Barrera Va ahí metiendo La pelota Pelota con ventaja Compañero Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Don Rankin Va con el zapatazo Hace bien El arquero Se queda con ella Haciendo el rebote El árbitro Que nos dice Que ha terminado La primera parte De este 0 a 0 Empate por ahora En la pizarra Mario Alberto Mirá que lindo Se ve el marcador Allá Bueno señor árbitro Vamos a comenzar El segundo tiempo Pasan muy bien La pelota Esa pelota Que no llega De estilo Y se escapa Javier Cortés Mendoza Lleva la pelota Zona de peligro Puedo venir El de la ventaja Penal del árbitro Señal hacia el banchón Esa va a ser Tarjeta roja No me sorprende Último hombre Ha sido muy vehemente Tirándose detrás De esa pelota Con mucha fuerza Está claro Que hubo contacto La falta Más que dura El árbitro Hacertó Y está todo preparado Para que se realice El cambio Enhoramente El zapatazo Le pega Gol Es el gol Que lo pone en ventaja Hay que decirlo Marito en estado elegante Que mala suerte Estuvo el arquero Con lo bien Que tapó El primer disparo Por el segundo Ya nada pudo hacer El técnico Que intenta Remontar Este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio Y abren el marcador En el segundo tiempo Pérez Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ya perdí la cuenta De los toques Queda claro Que el centro No ha sido el mejor Matías Britos Va a tirar la pelota Para afuera Le llega la pelota Está estorbado Por una marca No controla Y se le fue No es buena Con algo No está a gusto El técnico Visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Parece un cambio Esperanzador Le resultará El técnico Este muchacho Ni con la mano Da una pelota bien Rápidamente Devuelve la pelota De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Buena pelota Larga para afuera Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Jorge Ortiz Siga Siga Dice el árbitro Está bien Con el libre En la mano Aquí puede haber Una oportunidad Pablo Barrira Y esa pelota Pega en el palo Y se mete Se estaba escapando La pelota del final Asistida por el palo Termina en el festejo De gol Tengo la impresión Que ahí le pegó Para que el poste Lo olvide Y con esto El marcador Está a dos goles A cero Juan Carlos Valenzuela Avilés Hurtado Se juntan todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Ahí tiene compañía En esa jugada Le dieron la ventaja Buena posibilidad De Sintro Entra el jugador Y que ya tenga una Muy callardo Es una tapada Espectacular Michael Orozco En 20 minutos Se termina todo Pérez Medina Transporta la pelota Zona de ataque Buen anticipo De los del fondo Se quedó sin recursos Javier Cortés Ha sido buena la entrada Pero no se queda Con la pelota Esto es falta Que era el árbitro Lleva la pelota Zona de peligro Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio El disparo Que se abre Sin peligro Cuentan por ahí Que es el equipo El que debe motivar A la tribuna Pero parece que es Todo lo contrario En este estadio Mario Yo creo Fernando Que han hecho Suficientes méritos Para festejarlo Con su público Jorge Ortiz Medina Pablo Barrera Javier Cortés Brian Ravelo Esa pelota que se va Lateral Juan Carlos Medina Pierde el control Del balón Empa Esta es buena Me explicás A donde le quisiste pegar Digo Explica Porque no se entiende Que alguien le pegue tan feo Con tantos partidos buenos Que le hemos visto jugar Durante su carrera Lo de hoy Queda seguramente Como una mancha negativa Cuando uno se levanta Con el pie izquierdo No hay forma De que esto se enderece Ha fallado Un montón de ocasiones No ha entrado en juego Sus compañeros No lo han encontrado En ningún momento Del partido Esta es zona de peligro Esa pelota Es para el arquero Qué fácil que le llegó Muy buen anticipo Del balón Avilés Hurtado Un tiro libre Con el partido Agonizando Le ha caído Bastante mal Errar ese disparo En algún momento Se equivocará Y acertará Entre los tres palos El árbitro Ya lo tiene fichado Lo estará siguiendo En los próximos minutos Del partido Quizá por acá encuentre la oportunidad Le saca la pelota Que sigue libre Con ranking Gigantesca la actuación Del partido Hay cuatro minutos De tiempo agregado De tiempo agregado No hay mucho Juan Carlos Medina Medina Se acerca Esa zona de ataque Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Pitoso final 2-0 es el triunfo que el árbitro sacara roja Mario termina afectando el resultado